A sobre la toma. ¿Está bien? ¿Segundo? ¿Esto tiene batería? ¿Está manso? ¿Mi hidra? ¿Está bien? Bueno, gracias nuevamente. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está bien? Gracias nuevamente por acompañarnos en este ejercicio. Como les mencionamos, es un escenario de un terremoto 7.0 que ha impactado los pueblos de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica donde han habido cientos de muertos, miles de heridos y cómo va a ser ejecutado este plan de poder ayudar a la gente en necesidad y en desalojo masivo. Ya han visto la dinámica del ejercicio. Profesionales que nos acompañan. El coronel retirado, Hernando Claudio, pasado monitor federal. La ex-siruana general, la doctora Coelho. El nuevo designado director de Maneo de Emergencias. El secretario del DSP. Y Dino Correa, que todos lo conocen. Así que lo abrimos a preguntas y respuestas. También está el secretario de Salud, Rafael Rodríguez. Y Henry Calera, el comisionado de la policía de Puerto Rico. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Vemos todo. Estamos viendo todo este ejercicio de preparación. Pero yo tengo que preguntarle. Yo tengo que hacer unos documentos que son de 2014. La Guardia Nacional, documentos oficiales. Y yo recuerdo que es un ejercicio similar a este. Donde había todo un plan. De hecho, si me permiten un segundo. Justamente, aquí se habla, en esta página. De un escenario, de un terremoto de magnitud. De más de 6.0. Causaría muchos daños. Desplazamiento. Disloque de población civil. Etcétera. Todo, todo esto. Un poco parecido. No estoy diciendo que sea lo mismo. Creo que están tomando ahí unas medidas adicionales. Pero muy parecido a lo que se está haciendo hoy. Y sin embargo, nos dijo el gobierno que aquí no había plan. Y hoy lo repitió nuevamente que no había plan. Entonces, mi pregunta es. Y perdón, es verdad. Yo sé que quizá ustedes no participan directamente. Pero, ¿qué garantía tenemos? De que todo lo que se está haciendo aquí. Se va a llevar a cabo en realidad. Y que no vamos a tener un gobierno cuando cambio o lo que sea. Que no voy a decir. Pues fíjate, bendito, es que no había plan. Le mencionamos en la conferencia de prensa por la mañana. Y cuando me hicieron la pregunta y le dije que sí. Había un plan. Hay un plan. Y todos los planes tienen que ser planes activos. Tienen que ser planes vivos. Ciertamente, Puerto Rico nunca en 102 años había sido impactado por un terremoto de esta magnitud. 6.4, 6.8. Y el nivel y detalle de esos planes que tenía ahí no es el nivel y detalle que hemos trabajado por las pasadas dos semanas. Es donde se han unido todos estos expertos en sus áreas específicas y ir desarrollándolos. Todavía falta mucho por hacer. Y posiblemente de aquí a seis meses estaremos en una versión mucho más adelantada de la necesidad. El propósito de este ejercicio es identificar qué áreas tenemos que ser proactivos. Qué áreas hace falta legislación. En qué áreas hace falta una orden ejecutiva para poder desarrollar el escenario y ser proactivo y no ser reactivo. Que es típicamente lo que sucede en Puerto Rico cuando hay este tipo de emergencia. Pero a ver si me entiendo. Esa legislación se va a llevar a garantías de que no ocurra esto. Es el propósito. Lo que pasa es que esto existía y no se puso en práctica en María. Se dijo que no había. No se puso en práctica ahora en enero. El plan que usted tiene a copiar es un plan de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene un plan que se revisa todos los años. Pero el nivel de detalle que tiene el ejercicio y el plan que tenemos ciertamente nunca había existido. Había un plan macro. Y pues a veces uno entra en un estado de complacencia. De decir bueno no va a suceder. Y la realidad es que sucedió. Y estamos viviéndolo. Y tenemos que de aquí en adelante aprender de las lecciones aprendidas. Y prepararnos para estar mejor preparados para servir al pueblo de Puerto Rico en momentos de necesidad. Y ese plan está en vivo independientemente nuevamente de decisiones. Se va a ejecutar de alguna manera de que entra a la emergencia y ustedes o los que son los más preparados. Los que tienen el equipo o lo que sea van a entrar inmediatamente y no esperar decisiones etéreas de no sé quién que no las toma o qué sé yo. El plan indefina el nivel de detalle como escuchó en el ejercicio. Donde se van a reportar los equipos de Search and Rescue, de búsqueda y rescate de Nío Correa de aquí de la agencia. La reserva de los ejércitos de los Estados Unidos también tiene equipos de Search and Rescue que son parte de este ejercicio. Igual la Guardia Nacional, bomberos. Así que si ha ido a ese nivel de detalle, ¿dónde se van a encontrar? ¿Cómo se van a movilizar a través de un helicóptero de la Guardia Nacional? ¿Dónde van a ser los puntos? Algo que no existía, que se había hecho, establecer un área de landing zone de helicóptero de la Guardia Nacional. Todos los 16 pueblos que han sido declarados de desastre mayor, ya ese ejercicio se hizo. Y vamos a continuar, pues la expectativa es hacer los 78 municipios. No sabemos dónde puede ocurrir el terremoto, si en el norte, el sur, el este oeste. Así que siendo proactivos, estamos haciendo toda esta identificación de dónde se llevarían estos equipos en caso de una emergencia. Hablando del escenario que usted ha planteado, me gustaría que hablen en específico de los refugios y los almacenes que tienen las distintas agencias. En caso de un terremoto de 7.0, ¿cómo se estaría trabajando? Porque esta ha sido la falla del gobierno durante esta emergencia. El plan, el Joseph, que está aprobado, que está firmado actualmente, habla de 7 almacenes. Habla de 5 almacenes que están siendo administrados por la Agencia Federal de Maneuva de Emergencia, FREMA, y dos por el gobierno de Puerto Rico, la Agencia de Maneuva de Emergencia. Ciertamente hemos aprendido que hay que mantener unos inventarios actualizados, que hay que asegurarse que los artículos que están en estos inventarios se mantienen al día. Y el plan establece también quienes llevan a cabo las funciones de distribución. El plan habla de que a la Guardia Nacional se le asigna en ese momento unos centros de distribución regional. Y así lo vivimos durante María, a la Guardia Nacional se le asignaron 10 centros de distribución regional. Y el proceso de emergencia, la manera que se maneja es, los municipios generan una solicitud de apoyo, que es mejor conocida como una forma 113, una solicitud de apoyo. Se trabaja aquí en el centro de manejo de emergencia. ¿Quién va a proveer ese servicio, artículo o necesidad o apoyo que se está solicitando? Si son comestibles, eso se transporta a FEMA a través de esos centros de distribución y entonces se le hace llegar a las personas, a los municipios que han solicitado ese apoyo. Así que eso delinea cuáles son las funciones. ¿Quién es siete almacenes? ¿Quién es responsable del mantenimiento de esos almacenes? Y en caso de una emergencia, ¿cómo se asignan los centros de distribución? Los centros de distribución no es lo mismo que los almacenes. ¿Por qué entonces con esta emergencia no se distribuyeron estos centros de distribución y se lo otorgaron a la Guardia Nacional para que entonces repartiera las ayudas? Hay dos centros de distribución. Hay uno que actualmente se ha utilizado. Este es Mercedita. Se abrió un centro de distribución en Caguas. No hubo necesidad de continuar con ese centro de distribución. Así que el centro de distribución actual, el que está manejando la Guardia Nacional, está en Mercedita y se activó desde el día 9 de este enero. Allí se reciben todos los materiales que han sido distribuidos, sobre todo en estos 16 municipios. A la fecha de hoy, a través de ese centro de distribución, se han procesado 1.4 millones de botellas de agua y aproximadamente unas 100.000 comidas de estas empaquetadas meal ready to eat, que son los de Marín. También se han cocinado sobre 17.000 comidas calientes, comidas que llegaron, que se procesaron completamente, a través de estos cinco campamentos base localizados en Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Huánica. En el caso... Sí, es que tengo... Todavía me quedan tres preguntas, por favor. El centro de distribución de Caguas, ¿dónde estaba localizado? Que no mencionó el de Mercedita, pero no el de Caguas. Y las otras dos preguntas es, ¿qué áreas tienen que ser más proactivos? Que fue parte de las declaraciones que dio. ¿Y qué áreas hace falta legislación o orden ejecutiva? Que también fue algo que mencioné al principio. Bueno, el de Caguas estaba en el casco del pueblo, pertenece al Departamento de Educación. Se abrió, estaba listo para operar, pero no hubo una necesidad de procesar comestibles a través de eso. Cuando hablamos de ser proactivos, estamos hablando de legislación, y uno de ellos fue el del Secretario de Salud, que está aquí y está tomando nota. Y parte del resultado de este ejercicio es poder identificar qué agencia es responsable de ir preparando esta documentación y ser más proactivos al tanto. Mencionaba el doctor Rodríguez que hay una necesidad de tener unos radios comunicación para todos estos equipos de trabajo de traumatólogos y eso. Eso hay que canalizarlo a través de la agencia de manera de emergencia y posiblemente adquirirle estos equipos y canalizarlo a través del Departamento de Salud. Porque en caso de una emergencia, estos grupos se unen, pero se canaliza a través del Departamento de Salud. Igual que una legislación, si usted va a traer especialistas en el área médica y el doctor Rodríguez está aquí, puede abundar, pues necesitan una dispensa que pueda cubrir el que ellos ejercen como doctores. Doctora, si usted puede abundar, usted es la experta en el área. Una de las cosas que es importante aquí es, esto es un planeamiento de la posibilidad de un 7.0, porque saben que las estadísticas solamente eran de 1 a 3%. Si con el 65, 84% para tener básicamente un 6.4, ocurrió la destrucción de la cual estamos hablando en los 5 municipios, imaginémonos lo que podría pasar con un 7.0. La ventaja de estos proyectos que estamos haciendo aquí es prepararnos para lo desconocido, pero en la forma más propensa a que no ocurra, pero estar listo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó aquí el 28 de diciembre. Por lo tanto, estábamos hablando de que con esto se destruyeron las casas. Con lo que estamos planeando, se van a destruir los seres humanos porque va a haber una evacuación de todo el mundo, pero puede haber bastantes muertes y desinteguración de casas junto con individuos. Estamos planeando qué hacemos cuando llegue eso. Cuando estemos listos, porque tenemos que poner un hospital de trauma. La presentación del doctor Rodríguez ahorita sugirió que va a haber 17 especialistas de todo Puerto Rico con su compañía y su grupo que van a estar listos, inclusive los de Nueva York, inclusive los de Santo Domingo, porque va a ser masivo. En el sentido de que la mayoría de los heridos a lo mejor van a estar bastantes pobres en la identificación. Por lo tanto, estamos pidiendo un banco de identificación de DNA, como pasó durante septiembre 11, y estamos pidiendo también un sinnúmero de médicos especialistas en quemaduras, porque las quemaduras también van a ocurrir. Más que nada, pensando que si se destruye el centro médico o el centro de trauma, ¿dónde vamos a hacer el triage para que se puedan ver los pacientes? Este planeamiento es igualito a lo que se necesita para una cosa masiva, como el planeamiento de siete. Estando presente en la presentación de NOA y en la presentación de Ada Monzón en tres horas en Ponce, el domingo, una de las cosas que se declaró es que Puerto Rico no va a tener un tsunami. Puerto Rico va a tener inundaciones. De tal forma que eso les dio una paz tremenda a las cinco comunidades que estaban presentes durante ese briefing el domingo. Pensando en eso, entonces, tenemos algo, por lo menos, que es un poquito de paz, porque con la primera alarma que surgió aparentemente en Ponce del tsunami, tres cosas sucedieron. Dos personas se ahorcaron y uno se murió en el corazón. Por lo tanto, tener que utilizar algo cuando no está planeado bien para que la gente lo reciba, se habló mucho de lo que es un anuncio de tsunami y lo que es una tentativa de tsunami y por ahora, básicamente, decidieron, le dieron la paz de que no se espera un tsunami, se van a esperar inundaciones. Así que eso nos da paz. Pero si esto ocurre, va a haber, básicamente, un poco de destrucción de los ambientes, además de los seres humanos. Vamos a tener que tener gente que viene de afuera, hospitales de trauma, portopedas por todos lados, y más que nada, una identificación masiva de las personas que sufren y la identificación de los cuerpos y los familiares que vamos a tener que decidir, entonces, dónde estabas, qué tenías puesto para poderte identificar. Porque en estos sentidos es muy poco lo que queda para poder identificar. Ahora, Cometro. Sí. Primero, lo que quería preguntar es cómo esta presentación que ustedes están haciendo, cómo se complementa esto con el plan de terremotos de manejo de emergencias, que, ¿verdad?, que hasta el momento no está listo. ¿Esto lo descarta por un lado? No, no. El plan de desalojo es parte del plan de terremotos. Esta agencia de manejo de emergencias tiene un contrato con un desarrollador privado que está desarrollando ese plan de terremotos. Hizo una entrega inicial de ese borrador. Solicitamos al Estado de California a través de un IMAG agreement, un emergency agreement entre los dos estados, que nos enviara unos planificadores y nos ayude a hacer la revisión de ese plano. Ese plano contempla una evaluación de carreteras, de puentes, de infraestructura, que va más en detalle de lo que sería ese plan para manejo de un terremoto que conlleva a unos expertos en la materia y ciertamente ahora con el nuevo director de manejo de emergencias hacer un estudio más exhaustivo de ese borrador que han entregado y seguir desarrollándolo. Lo de manejo de desalojo en masa es complemento de ese plan. ¿Para cuándo estaría entonces listo ese plan de terremotos? No podría, estaría especulando darle una fecha en específico. Eso conlleva una revisión, posiblemente hay que devolverlo a la compañía contratada para que abunden ciertas áreas. Estaríamos especulando darle una fecha. Habían anticipado febrero más o menos, o sea que no va a estar listo para febrero. No soy la persona correcta para darle una fecha pero ciertamente conociendo cómo se trabajan los planes conlleva una evaluación más exhaustiva. No creo que febrero sea una fecha correcta. Por otra parte están hablando también y lo que escucho un poco de la presentación adentro de lo que es la movilización de personas de desalojo. Sin embargo, durante la emergencia de ahora hubo mucha crítica en torno a la cuestión del desalojo de las personas a los refugios y lo que es la misma creación de los base camps que tardaron no tardaron 24 o 48 horas de como se había previsto sino tardaron a veces algunos de ellos una semana o una semana y media. Muchos críticos también dijeron que daba la impresión de que se estaba reaccionando como si se reaccionó un huracán o inundaciones. ¿Por qué se reaccionó de esa manera si ya en efecto ya tienen unos planes que contemplaban una respuesta a terremotos? Mira, todos los planes son vivos y hay que continuar desarrollándolos y ciertamente hay muchas lecciones aprendidas. En el área de implantar de levantar los campamentos pues aprendimos que el inventario de Puerto Rico no tiene eso sino que depende de unos contratistas los contratistas ya habían establecido sus carpas en San Juan o sea que eso es algo que estamos identificando de cómo ser proactivos hablaba el municipio de Yauco que ellos están contemplando la idea de ellos adquirir y tenerlo en su inventario para poder desarrollarlo en una nueva emergencia y el municipio ser proactivo y poder llevar a cabo ese campamento base así que tenemos que aprender a ser más proactivos y ese es el propósito de este ejercicio. Otra cosita que tenía una duda en términos del manejo de almacenes ustedes son los que hacen una limpieza inicial entonces estos almacenes si no me equivoco de lo que pasó en esta emergencia. Bueno a la Guardia Nacional se le dio la función de hacer el inventario del almacén ahí en Ponce en la Huancha ese inventario se llevó a cabo inmediatamente en 48 horas las instrucciones fue distribuir todos los comestibles que están allí así que se hizo un inventario segregado todo lo que estaba expirado se segregó del inventario que se podía distribuir se siguió los procesos de servicios generales se hizo la forma 187 de Hacienda y se contrató una compañía lo que se podía distribuir se levantó ese inventario se distribuyó inicialmente a los 16 municipios que han sido declarados de mayor zona de desastre pero abundamos también a otros municipios terminamos distribuyendo en 32 municipios a través de todo Puerto Rico incluyendo a Culebra la duda me surge porque el entonces comisionado había planteado que ustedes habían hecho una revisión se había hecho una limpieza de este almacén antes de que ellos pudieran administrarlo y fue antes de que obviamente fuera destituido sin embargo usted planteó luego durante la emergencia que no conocía este almacén pero aparentemente lo que ya se conocía para ser claro y yo no voy a entrar en controversia con lo que dijo el pasado administrador o director de esta agencia pero si te doy datos históricos tras el paso de Irma y María se le asignó a la Guardia Nacional establecer 10 centros de distribución regional esos 10 centros se establecieron y uno de los centros de distribución regional es este almacén en cuestión en ese momento era un centro de distribución regional la Guardia Nacional estuvo activada hasta mediados de mayo del 2018 en ese momento procesos rutinarios o standard operating procedures que hace la Guardia Nacional y el ejército de los Estados Unidos se hizo un after action report ese es el after action report que han sacado algunas personas con aspiraciones políticas para marchar el buen nombre de la Guardia Nacional ese after action report se hizo en mayo del 2018 de cuáles habían sido las lesiones aprendidas cuáles habían sido las funciones de estos centros de distribución regional se levantaron los inventarios en los 10 centros de distribución y se le pasó estos inventarios a la agencia de manejo de emergencia ¿qué pasó entre mayo del 2018 a enero del 2020? nosotros no podemos dar fe de eso porque ese inventario pasó a manejo de emergencia ese es el inventario posiblemente que encontramos en este almacén yo no puedo especular yo puedo decir lo que encontramos allí lo que se hizo lo que se distribuyó en 32 municipios y seguir hacia adelante o sea seguir tocando el tema de qué pasó o qué no hay que aprender de la lección aprendida y si se cometió un error hay que arreglarlo y seguir hacia adelante si no traigo el tema porque obviamente también la gente tiene derecho a saber o definitivo por su parte usted lo que había comentado es que no tenía conocimiento del almacén no, este servidor no tenía conocimiento para la cuestión de récord este servidor una vez terminó sus funciones a cargo de todas las tropas que estaban aquí en Puerto Rico se retiró en diciembre 31 del 2017 cinco meses antes de que terminara y se cerrara ese almacén tuvo el 14 meses retirado o sea que cuando usted entró nunca le dijeron que ese almacén existía no y ciertamente yo no fui hacia atrás a mirar lo que había hecho ese after action report Arnaldo Claudio podría abundar la función del plan una pregunta y la segunda al comisionado ya que estamos hablando de almacenes me gustaría saber si se puso al día con los almacenes que tiene la agencia para que no se repita la historia yo voy a dejar claro cuál es mi participación que yo estoy aquí en Puerto Rico para ayudar al proceso de la introducción de este plan de desabajamiento masivo en una llamada que hizo mi amigo mi compañero de muchos años en la milicia el general Rey yo creo que sea algo muy importante en este proceso es que las preguntas que están viniendo de la prensa aparentemente caducan en la jerarquía alta del gobierno de Puerto Rico establecimiento de este plan es importante que la introducción de este plan no comience en la jerarquía comience en los municipios ese es el punto de entrada por primera vez en la historia de Puerto Rico los municipios se han unido ok para presentar cuáles son sus capacidades iniciales y cuáles son sus retos y entonces en ese compartimiento de ideas es que se va a llevar a cabo el proceso porque no hay nadie mejor que el municipio la gente que trabaja y maneja ok sus experiencias como yo diría en la parte táctica para poder articular todo eso por eso es que cuando se termine el ejercicio van a ver que hay lo que se llaman los do outs esos do outs son los retos que tienen los municipios que entonces se convertirán en lo que el general llama la 113 para llevar a cabo y presentarle a los municipios los recursos necesarios para llevar a cabo esto le voy a dar un solo ejemplo cuando estábamos hablando hoy de el área inmediata cuando uno se desaloja inmediatamente después de un tsunami pues esos lugares existen pregunta ¿hay almacenes en esos lugares? pregunta ¿ese lugar está viabilitado para el desalojo? pregunta o sea eso es lo que los municipios están trayendo a población para que este plan no solamente se vea de una forma estratégica sino que tenga los puntos prácticos importantes para llevar a cabo este proceso y que sea viable gracias entonces tenemos en el caso del comisionado puede contestar rapidito y entonces tienen mucho trabajo que hacer allí lo sabemos ok usted sabe que llevo casi 24 horas desde que me nombró la una cosa sí que te puedo decir yo uno de mis planes es evaluar todo lo que tenemos y ver cómo de una manera u otra podemos integrar a los municipios porque yo creo que esta respuesta como dice el general y digo el señor Claudio la respuesta inmediata siempre debe ser al nivel más bajo los municipios yo quiero ver cómo nosotros podemos cualquier cosa que nosotros tengamos en los almacenes que sea una cosa que nos necesiten los municipios como yo puedo transferirle esa propiedad a los municipios y que ellos los tengan y no tengan que esperar a que el estado decida una cosa o la otra la otra es yo he estado especiales con diferentes planes hay muchos documentos que estoy leyendo y estoy tratando de capturar pero una de las cosas que debemos entender es que podemos tener el mejor plan del mundo y a la hora de aplicar ese plan va a cambiar y tenemos que ser flexibles y todos todos nosotros en esta agencia le puedo decir que nosotros queremos y tenemos el deseo de ayudar a nuestros hermanos aquí no debe haber ningún tipo de agenda lo de nosotros es una respuesta inmediata vamos a proveer lo que se necesita y de la mayor rapidez posible no me gusta viniendo del campo militar con experiencia logística lo mío es mover todo el apoyo inmediatamente donde se necesite no podemos decir ok el plan dice que son cuatro sillas para la izquierda pero necesitamos siete así que vamos a mover siete porque eso es lo que pide la emergencia así que poco a poco si ustedes me dan la oportunidad de que yo siga leyendo les prometo que podemos hacer otro tipo de conferencia de prensa un poquito más en detalle pero lo que les puedo decir es lo siguiente yo voy a seguir evaluando la respuesta que hemos dado a nivel de agencia y donde se pueda mejorar lo vamos a hacer lo vamos a hacer inmediatamente porque no lo que yo quiero es que tan pronto surja algo poder comunicarnos con los municipios o que los municipios ya tengan ese batería una de las cosas también que quisiera ver cómo podemos implementar es todas las cosas que tenemos en estos almacenes yo sé que según las vayamos transfiriendo a los municipios yo puedo volver otra vez a pedir ir a FEMA necesito que me me devuelva lo que ya he dado a los municipios y siempre tener un poquito extra en caso de que sea necesario como una emergencia así que estoy disponible luego para preguntas adicionales pero esto no más y terminamos adelante precisamente ahora que están diciendo que se está evaluando todo desde la respuesta de alguna manera se está evaluando que el comisionado tenga cierta independencia porque lo que hemos visto es justamente unas intromisiones unas presiones unas situaciones y se favorece a unos y a otros y ese tipo de cosas se está evaluando en este plan que ustedes tengan esa independencia de poder decir de tomar el mando el control de la emergencia en efecto sin que políticos de aquí o de allá o lo que sea yo no soy político lo sé por eso le pregunto y tú me conoces tú fuiste el primero que me entrevistaste en Puerto Rico yo te puedo asegurar que yo no tengo ningún color para mí de responder a las emergencias esto es una agencia de coordinación o sea nosotros coordinamos y ya hay unas agencias que toman liderato en cada una de las diferentes situaciones que tenemos yo lo que quiero es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer porque es muy difícil empezar a aprender cuando ya tenemos la emergencia encima igual que la relación que tenemos que tener entre nosotros mismos interagencial y no solamente estatal pero federal porque en el momento de la emergencia no podemos estar intercambiando la tarjeta de presentación ya es muy tarde a mí me gusta ser proactivo no me gusta reaccionar porque cuando se reacciona no se piensa cuando no se piensa en nuestro negocio se pierde en vida y eso para mí una vida vale más que todo lo que hay en Fornos muy bien y con eso concluimos muchas gracias por su tiempo gracias secretaria no se vaya no se vaya póngase como es es que quiero saber no se vaya